Hola, soy Aliza Watson y soy profesora de manualidades. Quiero presentaros un nuevo planteamiento creativo para maestros y niños. Se llama SmartFab. No es tela y no es papel. Es un no tejido innovador que sustituye a ambos. SmartFab es colorido y suave, fuerte y flexible, resistente al agua y es extremadamente duradero. Mira todos estos colores brillantes y llamativos que no destiñen. Imagina todos los proyectos maravillosos que podrás realizar con tus alumnos. Bellos artículos decorativos para la clase, piezas de artesanía y manualidades, escenografía para los partidos o decorados para ceremonias, incluso disfraces. Las posibilidades son casi infinitas. Es muy fácil trabajar con SmartFab. Puedes cortarlo, coserlo, doblarlo, pintarlo o rotularlo e incluso realizar figuras tridimensionales. Y puedes permitírtelo. SmartFab es mucho más económico que la tela y mucho más flexible y duradero que el papel y se ajusta a los soportes estándar para bobinas de papel. Con todas estas ventajas, puedes convertir tu clase y todo tu colegio en un lugar muy especial y añadir un toque original a tus fiestas, concursos y actos deportivos. Así que adelante, convierte tus ideas en bellas creaciones. Explora un mundo de infinitas posibilidades. Trabaja con SmartFab y que tu imaginación haga el resto.